Hola, muy buenas, soy Antonia Cortés La Potoca y próximamente estaremos en Antena Huelva Radio para presentar mi disco, un disco que he compuesto enteramente para el mundo taurino. Muchas gracias, espero que no lo perdáis. Antena Huelva Radio No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas.